Se estableció coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Estado a fin de que ellos ya iban a tomar, iban a establecer un destacamento ahí en Villacuárez para que el demás personal militar continuara realizando sus patrullajes. Lo estamos haciendo, ahí de la cabecera municipal de Nabolato están saliendo personal de la policía militar independientemente que personal de las unidades siguen haciendo acto de presencia. Nabolato no se ha abandonado, sigue la presencia militar. ¿Pero el destacamento sí completamente se retiró de ese lugar? Vamos, está realizando patrullajes, no es fijo, desde luego que no, porque no nada más es una sola área, hay que ver los demás caminos, hay que ver a la demás gente donde está establecida, hay que ver a la zona de la costa también, ahí necesitan nuestra presencia. Para qué? Para que tengan seguridad.